Hace algunos días les presentamos la historia de David Sancho, un estudiante del INAH en el campo de la industria del mueble que asistirá a un instituto de los más importantes de Corea del Sur para una mejor preparación y participar en octubre en las Olimpiadas Mundiales. Desde el Instituto Nacional de Aprendizaje destacan que el erróce, el aprendizaje, la competencia que va a tener este joven es de primer nivel. Desde que nos incorporamos a WorldSkills International nos propusimos elevar las competencias de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Para lograrlo se necesita diseño curricular, capacitación docente y revisión del equipamiento de nuestros talleres y laboratorios. Tener como homólogo al HRD de Corea y que nos permita enviar muchachos, tanto estudiantes como docentes, a vivir una experiencia en sus aulas, en sus talleres y con las empresas que articulan con ellos allá en Seúl, creo que es una experiencia de alto nivel. Y es que el apoyo por parte del país asiático es de suma importancia para la preparación de los estudiantes y este generaleño tendrá un chance único para su crecimiento educativo en la industria del mueble. Tenemos que agradecer al gobierno de Corea, al HRD y al GIF de Corea, que nos permita hacer este desarrollo de nuestros estudiantes y docentes. Lo que se busca es eso, precisamente, que los muchachos y las muchachas que vayan a vivir experiencias dentro de la plataforma de WorldSkills International puedan rozarse, puedan vivir, puedan conocer las mejores prácticas de la industria y de la economía de alto nivel en cada uno de sus sectores. Es un gran reto, pero en el INAH saben que Sancho y sus otros tres compañeros del país harán un gran papel y aprovecharán todos los conocimientos en Corea del Sur. Para que esa experiencia, tanto a nivel personal para cada uno de ellos, como a nivel institucional en el INAH, como a nivel de la economía costarricense, haya un impacto de transformación positiva. Eso es lo que se busca. Y que estos muchachos, en este caso, uno de gastronomía, uno de tecnología de maderas y dos de robótica, vayan a hacer esta experiencia junto con sus profesores, pues nos da esa esperanza. El reto es lograr transformar el INAH hacia renovación de su oferta y que sea cada vez más pertinente a las necesidades del mercado laboral. David Sancho va primero para Corea del Sur y luego para Emiratos Árabes Unidos con todo el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje.